El Río El Río El Río El Río El Río El Río Qué lindo lo que fue más Sergio Estamos en Córdoba No, parece más el Sur ¿Yendo hace cuánto tiempo que estamos viajando? Dos horas Dos horas con una paradita de quince minutos Viendo los cerros Muy entretenido Los cerros no son montañas Porque estamos gordos El Tandil Parecido el Tandil Y yendo al picnic que nos van a ofrecer Un Morsipap Una pincera no hay que ponérsela Ve que sos gay Siempre pidiendo cosas de nena Este es el único gay que llevamos Mirá Se está declarando acá La llave de... ¿Quién tiene la llave de tu corazón? La perdida La perdida Pero bueno Este es el camino hacia un picnic que nos están llevando Para mí y a nosotros nos van a hacer el horno Sí Y las razas nos van a tener que dibujar después